La mañana que te enseño la vez, porque la ala se va a ir bien. Pon tu pensamiento en mí, y nombrave sin más, recuerda, siempre tendrás que ir a estar en tu piel. Llámame, búscame, y al lugar que quieras ir, a tu lado, déstame. Lo que quieres que hacer es sentir que no te olvidaré, soy tu amigo, tu amigo, tu fiel. No estés, felicita, y no encuentres más, ni la noche, ya me comienzas. Piensa otra vez en él, y pronto allí estaré, tú lo sabes, soy conmigo bien. Amarme, búscame, y al lugar que quieras iré, a tu lado, déstame. Por lo que quieres que hacer es sentir que no te olvidaré, soy tu amigo. Ahora sabes que en mi alma quieres dudar Un muerto con mi rival En medio de los inciertos Sabes, ahora incontrarme Tú ya lo sabes Llámame, búscame Y en un lugar que quieras ir Amado Estaré Todo lo que tienes que hacer Es el día que no quiero ser Sabes, conmigo Todo Un muerto con mi piel Tienes que hacer El mundo real Tienes que hacer Y en un lugar que tienes que hacer Es el lugar que quieres que muchas gracias Gracias.